Amistad Caracas Es salsa nada más La hija del caballero Es salsa nada más Llegó mi gran amigo Lalo Lafe Ándele Lalo Lafe, escucha Me parece bailador Me parece bailador Que aquí vengo a Guarachá Me parece que lo mío Es salsa nada más Es salsa nada más La hija del caballero La gente de Adianesa presente Ándele Adrián Vázquez Bailadores, vamos a rumbear Bailadores, vamos a rumbear Ándele ese copetes Guerrero 54 De la colonia Morelos Llegó el gallito Vamos a vacilar Bailadores, vamos a rumbear Vamos a gozar Vamos a rumbear Vamos a rumbear Vamos a gozar Vamos a vacilar Saludos cordiales para el Aguirre Los traviesos del Boulevard Peñón de los Baños Mándale la gente de Puebla El Inge Camacho y su esposa Martita Ese club coquetos del sabor Bailadores, vamos a rumbear Bailadores, vamos a rumbear Que vengan los bailadores De Puerto Rico y de los millones Bailadores, vamos a rumbear Bailadores, vamos a rumbear Que vengan todos los bailadores Vengan al debate musical Ándele, hasta ahí la melodía Dice Fernando Ruiz Sonideros.net Apoyo total al Movimiento Sonidero ¡Gracias! ¡Gracias!